Vamos 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 Póntame en mí cuando caiga en tus brazos Como gritar si no hay aire en el espacio Vamos a encerrarnos Vamos a incendiarnos Hay que soportarlo Para poder vivir de la fricción Vuelvo a subir arrasando las montañas Hasta sentir que la gravedad no daña Vamos a encerrarnos Vamos a incendiarnos Hay que soportarlo Para poder vivir de la fricción Vuelvo a subir arrasando las montañas 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 Gracias por ver el video. 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 Váganse. Váganse la... Váganse la... Váganse... 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 Váganse...